Música Representantes de la Embajada de Suiza en Venezuela visitaron este lunes el estado de Aragua para supervisar las condiciones del Parque Nacional Henry Pitier y apoyar diversos proyectos para su conservación. La visita la realizaron en el municipio Mario Briseño y Ragorri, donde recorrieron varios sectores aledaños al parque. La intención es impulsar proyectos desde la Embajada para la recuperación de este espacio verde. Los temas de prevención de incendios y de inundación, sobre todo inundación, es un problema que también tenemos en Suiza. Entonces nosotros tenemos un poco de experiencia en eso y bueno, vamos a ver. Asimismo resaltó la organización que hay en algunos sectores de la localidad para el refuerzo de diversos servicios públicos como el agua en las comunidades. Para mejorar ya el sistema y eso es algo que, bueno, generalmente nos gusta mucho, como Suiza. Somos un país muy descentralizado, hay muchos esfuerzos locales y eso es algo que apoyamos con mucho gusto si podemos. Se tiene previsto que las visitas se mantengan en el estado de Aragua para recorrer los otros seis municipios de la región que colindan con el Parque Nacional Henry Pitier.